Desde la Guardia del Hospital Regional, hemos iniciado hoy la 17ª Jornada de RCP y Primeros Auxilios, con muy buenos resultados, muy buena respuesta de la comunidad, así que para ella vaya mi agradecimiento y al equipo al que en este momento coordino, igual, también todo su esfuerzo, toda su preocupación. En primer lugar, cuando se inicia la jornada, primeros auxilios, maneras de prevenir y maneras de contener a alguna persona que estuviera en una situación en particular, una hemorragia, una convulsión, un traumatismo, o alguna hipoglucemia, todas las cosas que nos pueden suceder a diario. Y después hacemos la parte teórica y práctica del RCP en adulto, para posterior en la tarde hacer el RCP en pediátrico y lactante y la maniobra de Henlich. La gente está comprometida, la gente quiere hacer. Y la gente, de cierta manera, nos sigue. Eso nos compromete más aún a nosotros a seguir haciendo lo que estamos haciendo.